... Nuestro primer invitado de hoy es Manolo Trujillo de A Desalambrar y viene a contarnos una noticia que hoy también ha salido en todos los medios de comunicación y que yo creo que es bastante positiva porque vamos a poder disfrutar de un camino que tiene su trayectoria nunca mejor dicho y que trae cola. Muchísimas gracias Manolo por acompañarnos y quién mejor que tú en este caso para hablarnos de esta noticia que yo creo que es positiva pero además para todos los cordobeses porque es un espacio abierto del que vamos a poder disfrutar todos como es ese camino de la palomera que pertenecía a los maristas, luego que no, luego que sí, luego que no y ahí hemos estado con esa problemática hasta que finalmente ya parece que hay una solución. Cuéntanos cómo ha sido todo este problema y cuál es la solución que ya tenemos sobre la mesa. Buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, efectivamente, este camino es un camino histórico, un camino del que hay datos desde el siglo XVIII en que se construye de hecho esta fuente de la palomera, una fuente que yo creo que es muy conocida por muchos cordobeses porque incluso antiguamente era un sitio muy habitual para irse de Perón, así que poca gente en Córdoba no conoce esta fuente, de las más monumentales que tenemos en la sierra y como digo, bueno, este camino es eso, pues el camino que va directamente del barrio Naranjo, del que ahora es el barrio Naranjo, a esta fuente. Entonces a nosotros nos llegó ya, yo creo que aproximadamente en el año 2011, nos llegó una consulta de los vecinos de allí, del Naranjo, de la Asociación de Vecinos de la Palomera, porque le había llegado información de que querían cerrar ese camino porque querían vallar toda la finca del Castillo Maimón que pertenece a los hermanos maristas. Bueno, de hecho se valló un camino que había cerca, un camino que antiguamente servía para ir a un apeadero de la vía de tren y esto sí que se valló, nosotros estuvimos buscando documentación y no podíamos asegurar que este camino que iba a la vía de tren fuera público, aunque la verdad es que tenía bastante pinta de ser público, pero no lo podíamos asegurar, en cambio el camino que iba a la fuente, pues sí que encontramos que figuraba en el inventario del camino de Córdoba, que desde el año 1884 y que figuraba con el número 41, con lo cual dijimos que eso no podía cerrarse y así también se lo comunicamos a Urbanismo, ya que nos enteramos de que toda la finca de los maristas estaba dentro de un plan urbanístico que querían desarrollar y que significaba que ellos tenían intención de cerrar toda la finca, con lo cual efectivamente si prosperaba este plan urbanístico, pues efectivamente iban a cerrar el camino. Con lo cual nos personamos en este plan urbanístico y alegamos que ahí hay un camino y que no podía seguir adelante ese plan urbanístico sin contemplar este camino público. Ya se hizo también los informes correspondientes en Urbanismo y también informes de la Unidad de Medio Ambiente, donde efectivamente se incluía este camino y se decía que no podía aprobarse este plan urbanístico sin incluir este camino. Bueno, aquí creemos que el comportamiento de los maristas fue muy negativo, fue un comportamiento que creemos que no se corresponde con la actitud normal de una persona, y menos de un grupo religioso, porque lo que hicieron fue imputar por la vía penal al funcionario de Urbanismo que firmó este informe, cuando ni siquiera un informe que realmente él había estudiado, sino que venía de otras fuentes, de Medio Ambiente y de otros sitios. Bueno, por supuesto el juez está demanda penal a archivos al momento, pero aún así creemos que no es un comportamiento adecuado, y de hecho el funcionario lo pasó mal. Y bueno, después siguió habiendo muchos conflictos, digamos, de tipo administrativo y jurídico, también los vecinos del Naranjo, también con nuestra colaboración, pues hicieron varias marchas reivindicativas, varios actos para recordar esa problemática de ese camino y no dejar que por ningún concepto fuera a cerrarse ni a seguir adelante este plan. De hecho la última fue hace apenas tres meses. Y desde la vía administrativa, pues como digo, el plan urbanístico siguió paralizado por parte del Ayuntamiento, pero ellos poniendo recursos y haciendo demandas de que ese plan siguiera adelante, de hecho ganaron algún juicio porque decían que ese plan tenía que seguir adelante. Y bueno, mientras tanto se aprobó hace dos años el inventario del camino municipal, ya definitivamente, definitivamente, es decir, que prácticamente era una actualización de este que he dicho que había de 1884, en este inventario aparecía de nuevo, por supuesto, este camino 41, que es el camino de la Panomera, igual que estaba antes, y ellos recurrieron esa inclusión de ese camino basándose en que, bueno, que había un acuerdo de pleno de que el camino tenía que deslindarse, que tenía que hacerse un expediente de investigación específico del camino. Y entonces, basado en eso, que no se había hecho, pues lo recurrieron. Y efectivamente, hace unos meses, el juez de los contencioso, en este caso, le dio la razón. Pero bueno, mientras tanto, también pusieron una demanda civil, que al fin y al cabo, la demanda civil es lo que determina de quién es la propiedad, lo demás son cuestiones burocráticas y administrativas, pero lo que es importante en este caso es saber de quién es el camino, si es de los maristas o es público de la ciudad de Córdoba. Bueno, pues este juicio tuvo lugar aproximadamente, creo que fue en noviembre o en octubre, y hace unos días se ha conocido que efectivamente el juez de los civil da la razón al ayuntamiento y declara que el camino es público y que no hay duda, y por tanto, ni puede estar incluido. ¿Qué implica, Manolo, esa sentencia y el decir que ese camino es público? Bueno, pues implica un camino público, implica que es un camino que puede ser utilizado por todos los ciudadanos, sea en Córdoba o no, y que ese camino no puede estar cerrado por nadie, tiene que estar en uso, porque su uso como camino es para ir de un sitio a otro. En este caso concreto, como argumenta el juez, aunque no conocemos la sentencia por completo, no nos la han enviado todavía, pero sí que sabemos algunos de los argumentos del juez, pues el argumento es muy claro, ese camino sirve para ir de Córdoba, y ahora ya de Naranjo, que es donde acaba Córdoba, a la palomera, a la fuente, y ese es su uso, entonces, pues no puede cerrarse. Va a permanecer abierto, por lo tanto puede ser utilizado por todas las personas que quieran pasear también por allí, y eso para vosotros como plataforma es un éxito también, porque vosotros habéis luchado bastante por todo este tema. Claro, ya digo, en este caso, en este camino, prácticamente se puede decir que el peso mayor de la movilización lo han llevado los compañeros de la asociación de vecinos de la palomera, pero bueno, nosotros hemos estado siempre ahí apoyándoles, y sobre todo, pues también, como conocemos un poco más las fuentes documentales, pues conocemos, también hemos estado ayudando en ese sentido. Y por supuesto, en este caso, creo que hay que felicitar también a los servicios jurídicos del ayuntamiento, que se han volcado con este asunto, y digamos, se puede decir que en este caso, el ayuntamiento ha luchado por sus bienes adecuadamente. En otros casos le criticamos, pero en este caso, creo que sí que han hecho lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué pasará ahora? Pues yo no lo sé, porque esto ya es cuestión de, digamos, de urbanismo, ¿no? Pero urbanismo, pues lo que tendrá que volver a decirles una vez más, es que presenten un plano urbanístico donde se contemple ese camino. Que en el plano urbanístico podría incluso cambiarse de sitio el camino, cosa a la que nos vamos a oponer. Y después de lo que ha pasado, está claro que yo creo que urbanismo y ayuntamiento no van a pasar por ahí, porque después de que precisamente no lo contemplaban y querían eliminarlo, pues ahora no creo que no procede cambiar de sitio el camino, y ellos pueden hacer el plano urbanístico que quieran, dar el aprovechamiento que legalmente corresponda a su finca, pero con ese camino pasando por allí, por donde ha pasado siempre históricamente. Bueno, lo creo que lo has explicado muy, muy bien. Te tengo que agradecer enormemente el que hayas venido esta mañana, el que nos hayas acompañado, y sobre todo, que hayas expuesto esta problemática que, como yo decía al inicio de la entrevista y de la conversación contigo, venía ya de lejos, y en este caso podemos hablar de una noticia que, también como he dicho, hace que todos los cordobeses podamos pasar por ese camino y acudir a esa fuente. Gracias de verdad, y muy pendientes este año de todo lo que tenéis vosotros por delante, que sabemos que tenéis muchísimo trabajo como plataforma, y aquí tenéis también vuestra casa para cuando queráis venir y contar todas las actividades que desarrolláis. Muy bien, muchas gracias, y lo haremos. Gracias de verdad, Manolo, por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!